Hola, soy la doctora Lilian Hidalgo, actual vicepresidente de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos. A nombre de International Paliative Care Network, los invito a participar en las conferencias online, contribuyendo de esta manera al desarrollo y mejor conocimiento de diversas áreas de cuidados paliativos. En esta oportunidad nos enfocaremos en el alivio del dolor y sufrimiento. Desde este año contamos con una versión en español y tengo el honor de co-dirigir este segmento con el profesor Marco Gómez Sancho de España. Los invitamos cordialmente a enviar sus trabajos. Gracias. 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 Gracias.